Cada vez se pone más espeluznante Ahora llega el quinto El quinto agarrón Este viernes 21 de diciembre El solar de Cuernavaca presenta El quinto enfrentamiento del segundo torneo de bandas El segundo torneo de bandas Banda El Ocotito de Ocotepé Contra banda XM de Xochocotla Reserva al 117-62 Viernes 21 de diciembre en el solar de Cuernavaca Banda El Ocotito contra banda XM Un duelo de frente Peleando el orgullo y el honor Y tú serás el juez principal